Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y está con nosotros Juan Carlos Cepeda, él es el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Marco. Buenas noches. Gracias, gracias por recibirme, Pepe. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, Juan Carlos. Bueno, pues hoy es un día importante en el que se llevó adelante pues una serie de determinaciones en torno a esta apertura del sector energético. Hoy se aprobaron quince bloques para la ronda dos en Aguasomeras. Me gustaría escuchar tus consideraciones alrededor de este. Muchas gracias, Marco. Sí, el día de hoy el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la convocatoria y las bases de licitación. Tuvimos ahí un lanzamiento con la Secretaría de Energía, el señor secretario, los subsecretarios de Energía, de Hacienda. Se da inicio a la segunda ronda. Tuvimos una primera ronda que de hecho todavía seguimos en curso en la última licitación de la ronda uno, que es la de aguas profundas. Esa sigue su curso, tiene su verificativo, su fecha de presentación de ofertas económicas el cinco de diciembre, pero ya la Secretaría de Energía, con los tiempos que ha establecido en el plan quinquenal, se da inicio a la ronda dos y vamos otra vez a recorrer las distintas, los distintos tiempos de campos. Se inicia con esta primera licitación de la ronda dos, igual que iniciamos la primera vez, si ustedes se acuerdan, la primera licitación fueron campos, perdón, fueron áreas contractuales, bloques de exploración en aguas someras. Ahora volvemos a iniciar otra vez la vuelta, la ronda, y igualmente con bloques de exploración en aguas someras. En este caso se trata, Marco, de quince áreas contractuales, quince contratos de producción compartida para explorar y producir en aguas someras. Ahora viene una, me imagino que viene cierta traslape, por decirlo así, entre el final de la ronda uno, que son los últimos pozos que van a estar licitando, que ya es aguas profundas y que viene ya Pemex, por ejemplo, en estas, en fin, con el inicio de la ronda dos, que empiezan estaciones en aguas someras. Sí va a haber este traslape. Hay ese traslape, Pepe, ahí se traslape porque la cuarta la cuarta licitación de la ronda uno sigue su curso, termina hasta el cinco de diciembre, en donde ustedes recuerdan que ya se agregó el primer, la primera asociación de Pemex, el llamado, los llamados farm outs con el campo trión. Entonces, eso sigue en su curso, estamos precalificando a las empresas, y hay un traslape en el sentido de que sigue transcurriendo la última licitación de la ronda uno, aguas profundas, pero ya damos inicio a la ronda dos, mañana se publica en el diario oficial esta convocatoria que hoy aprobó el órgano de gobierno de la CNH, primero de agosto abrimos ya los cuartos de datos de esta primera licitación de la ronda dos, hay un hay un traslape, pero bueno, son procesos que toman tiempo, es natural que vayamos operándolos en simultáneo. Claro, Juan Carlos, ahora en cuanto a lo que pueden esperar los inversionistas, los interesados de esta segunda ronda, ¿qué incluyen estos quince bloques? ¿qué se puede esperar? ¿de qué manera se va a trabajar en estos quince bloques? Gracias, Marco. Son quince bloques de exploración y producción, siete de ellos en frente de las costas de Veracruz, siete en frente de las costas de Tabasco, uno en frente de las costas de Campeche. Son tres cuencas, en las que están en Veracruz, principalmente las que están Veracruz, es lo que conocemos como la Faja de Oro, que es la primera, es una región muy antigua petrolera en México, que tiene una parte en tierra, una parte en agua, es la cuenca Tampico-Mizantla, ahí hay, ahí hay campos. Son efectos especiales que tenemos aquí en el programa. Es la producción. Cuando hablas de exploración, bueno, ahí estuvo. Sí, me trajeron los teléfonos en lugar de esa, Carmen, al bote de la basura. Un teléfono, el otro no. Entonces, son. No me gustan los tiros de la basura. Son tres cuencas, son tres cuencas. La primera es la Tampico-Mizantla, Faja de Oro, una región muy antigua en México, en nuestra historia petrolera, crudo, ligero, se está esperando ahí, son de exploración, pero hay algunos campos, estos, en esta zona principalmente es de exploración, pero también hay unos campos ahí ya descubiertos que todavía tienen volumen remanente. Luego tenemos la cuenca Gacifra, hay un bloque que está concursando un área en la cuenca Gacifra, pegado, digamos un poquito al al suroeste de estos campos que tiene Pemex, Cuná, Piclis, La Cache, que son, es una cuenca de gas. Es importante para que México pueda lograr alcanzar sus metas de producción de gas. Y lo tenemos en los bloques en frente de Tabasco, que son las cuencas del sureste, en donde al oeste es crudo ligero, al y y y al este crudo pesado, y también hay un campo de gas. Entonces, son de exploración, son áreas muy conocidas, estamos hablando de las cuencas del sureste, estamos hablando de la faja de oro, de la cuenca Gacifra, en donde Pemex en la cercanía tiene descubrimientos. Aguas Someras es una parte muy atractiva, muy estudiada, se cuenta con mucha información, entonces son áreas atractivas. Algo bien importante es que se están incorporando nuevamente algunos de los bloques que no se lograron asignar en la primera licitación. Cuatro. Así es, pero con mayor dimensión, por ejemplo, está en el en uno de los bloques, el campo Shulum, de crudo extrapesado, se había incorporado en la segunda licitación, no no se logró adjudicar, ahora se vuelve a incorporar, pero se le agrega una área exploratoria. Igualmente, en la primera licitación había unos bloques, unas áreas contractuales muy pequeñas, ahora se vuelven a incorporar, pero agregados en un área exploratoria más grande. Las áreas en promedio son aproximadamente del doble de tamaño que en la primera licitación. En la 1.1 eran bloques aproximadamente de 300 kilómetros cuadrados y aquí estamos cerca de los 600, 590 kilómetros cuadrados. Entonces, hay una curva de aprendizaje, estamos conociendo la industria, está conociendo las condiciones de las áreas, la información y con la experiencia, se han mejorado algunos de estos bloques que en la primera y segunda licitación no lograron adjudicarse. Oye, Juan Carlos, nos decías, bueno, son aguas someras ya muy conocidas, hablabas del caso de Veracruz, desde el Tabasco, uno en Campeche, pero me quedé con la duda, ¿por qué solo en Campeche uno? Ya en Campeche hay poco tema, ahí fue el gran descubrimiento de los grandes pozos petroleros en México. ¿Qué pasó con Campeche? Bueno, Campeche, la sonda de Campeche, ahí tenemos nuestros yacimientos gigantes que Cantarell, luego tenemos Kumalup Zap, yacimientos gigantes de crudo pesado. ¿Por qué no se están concursando tantas áreas en la sonda de Campeche? Bueno, pues porque fueron asignadas a Pemex en la ronda cero, ¿no? Entonces son áreas que están asignadas a Pemex, muchas de ellas. ¿Las ganó Pemex? Pues la solicitó y tenía el derecho de retenerlas en la ronda cero, que se acuerdan que fue el ejercicio, antes de que iniciamos la ronda uno, todas estas licitaciones, antes de abrir a la competencia, a Pemex se le asignó el 82% de las reservas del país y veintitantos, 22% de las oportunidades de exploración. Entonces, naturalmente, los grandes yacimientos, Kumalup Zap, Cantarell, la zona, la zona muy rica, prolífica de la sonda de Campeche, está asignada a petróleos mexicanos. ¿Esta es la 2.1? ¿Habrá varias en la 2? Es correcto. Volvemos a hacer la vuelta, volvemos a empezar la primera licitación. Nos olvidamos de la 1.5, ¿verdad? Esa ya murió. Esa, esa ya murió para los efectos de la ronda 1, que eran los no convencionales, pero la veremos en la ronda 2. Originalmente, lo que apunta Maricarmen, importante, en la ronda 1, originalmente eran cinco licitaciones. La de aguas profundas, que es la cuatro, que está en curso ahorita, y había una más pendiente, que eran lutitas, no convencionales. Y ahí lo que ha hecho la Secretaría de Energía es, es diferir el inicio de esa licitación, entre otras cosas muy importante, para que se termine la regulación que nos dé seguridad de que el medio ambiente va a estar protegido. Como saben, las lutitas son desarrollos en tierra, que tienen mucha actividad, hay que tener mucho cuidado con el manejo y el cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí se está terminando una regulación, y también el tema de los precios no le favorece, y entonces se difiere, y seguramente la estaremos viendo en la segunda licitación. Pero casi, Maricarmen, casi es el 15 de julio, prácticamente hace un año, prácticamente fue la primera licitación de la ronda 1, aguas someras. Ahora, casi a un año, se inicia la ronda 2, otra vez con aguas someras. Y contestando tu pregunta, y luego vendrá tierra, y vendrá aguas profundas, y vendrá lutitas, para cubrir los distintos tipos de campos y proyectos petroleros. Juan Carlos, seguramente más adelante podríamos, no sé si el tiempo nos dé para ello, pero por lo pronto te preguntaría del tipo de contrato. El contrato es muy importante, en esta ocasión se trata de contrato compartido. ¿Qué significa, y de qué manera va a ser, con los inversionistas? Muy buena pregunta, Marco, y... Tiene futuro este muchacho, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, tiene futuro. ¿Puedo venir el sábado temprano? ¿Sí le renovamos el contrato o no? Un ratito, unos meses. A ver, estos, ojalá, a ver, que esto lo pueda transmitir bien. Para efectos prácticos, a nivel internacional, hay dos tipos de contratos. Contrato tipo licencia y contrato tipo producción compartida. El contrato tipo licencia, en el contrato tipo licencia, el contratista le paga al Estado un porcentaje de los ingresos brutos. Lo que le vas a pagar al Estado es un porcentaje de los ingresos brutos. Por supuesto, después siempre, como toda empresa, hay un pago impuesto sobre la renta. Y en el contrato de producción compartida, es un porcentaje de las utilidades. Se pagan especies, se pagan barriles. Pero la gran diferencia es que uno, en uno, la contraprestación al Estado es un porcentaje de los ingresos brutos y en el otro es un porcentaje de las utilidades. Bien, entonces, a ver, importante para que el auditorio comprenda. Con lo cual le renovamos el contrato marco ya. Temporalmente, no. Muchas gracias. A nivel internacional, hay para efectos prácticos dos tipos de contrato, de licencia y de producción compartida. Y los nombres, la verdad es que no dicen nada. Vamos a entender. El de licencia, el de licencia, el principio de licencia es que lo que se le paga al Estado, al gobierno, como pago, como contraprestación por parte del contratista, es un porcentaje de los ingresos brutos. Es decir, a nivel del contrato, el señor tiene unos ingresos, no, no volteamos a ver los costos y simplemente de los ingresos brutos, un porcentaje va al Estado. ¿Qué porcentaje? El que resulte de la licitación. Esa es la principal variable de adjudicación. ¿Quién le ofrece el mayor porcentaje de ingresos brutos al Estado? Contratos de licencia hemos tenido en la tercera licitación, los campos en tierra y en aguas profundas. Y luego está el otro tipo de contrato, el que se denomina producción compartida. Es básicamente lo mismo, con la diferencia que la contraprestación al Estado, aquí no es un porcentaje de los ingresos brutos, sino es un porcentaje de la utilidad. ¿Eso qué significa? Que a nivel contractual el contratista puede deducir los costos y de la utilidad le paga un porcentaje al Estado. ¿Qué porcentaje? El que resulte de la licitación. Esa es la principal variable de licitación. Entonces, licencia, la base de cobro por parte del Estado, es ingreso bruto. Y en producción compartida es la utilidad. Esa es la gran diferencia. Y lo que ha hecho el Estado, lo que ha definido la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, quien son, quien tienen la atribución de definir los términos fiscales y la modalidad contractual, es que en aguas profundas y en tierra, el criterio que se ha seguido es licencia, un pago sobre ingresos brutos. Y en aguas someras ha sido producción compartida. Se paga un porcentaje de las utilidades. Tienen distintas ventajas, desventajas. Obviamente, la distribución de riesgos es distinto. Si yo a ti, contratista, te digo, vas a pagar un porcentaje de los ingresos, pues tienes que asumir todo el riesgo de costos. Desde el punto de vista de eficiencia económica, un gravamen a la utilidad tiene más eficiencia, pero también involucra y presupone que tienes que tener muy buena información para poder monitorear bien los costos. ¿Qué es el caso de aguas someras? En el caso de aguas someras, en México tenemos mucho conocimiento, podemos monitorear bien los costos. Oye, Juan Carlos, el caso, y tú ya lo decías al principio, del gas. En el gas vamos a tener un tema importantísimo, porque viene la apertura del gas. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo viene ya en esta ronda 2 el gas? En la 2.1, algo muy importante que definió ahí la Secretaría de Energía con mucho tino en materia de política energética, es estar incorporando también áreas de gas. Entonces, en estos 15 bloques que ya se inició hoy su concurso, estas áreas contractuales, estos contratos, en estos 15 hay áreas de gas. Está, menciono uno, está enfrente de las costas de Veracruz, hay un área contractual que está en la cuenca gasífera, al suroeste de los grandes descubrimientos de gas de Pemex, al suroeste de la Cach, de Piclis y de Cunan. Entonces, ahí hay un área con importantes recursos en materia de gas que se espera localizar ahí. Y luego también tenemos en las cuencas del sureste, el campo que está, el área contractual que está más al este, también se presume de gas. Entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Energía es balancear, poniendo en esta licitación 2.1 áreas importantes de crudo ligero, pero no descuidando la importancia que tiene que tener el gas para alimentar, para cubrir las necesidades energéticas del país. Ahora, la fecha ya para la presentación de ofertas y todo, y reconocer que la ronda 1, imagino que la 2 va a ser igual, tienen una transparencia total en la portal de la Comisión Nacional de Aerocarburgo, imagino que ya está el calendario y todo. Platicanos sobre el calendario. Bien, Mari Carmen, sí, seguimos con la misma práctica. La práctica de transparencia que inició desde la primera licitación se mantiene, toda la licitación la estamos administrando en el portal. Nuestro portal, Mari Carmen, se ha llamado hasta ahora triple W Ronda 1, pero ahora como ya estamos en las dos, ya le cambiamos el nombre, ahora se llama Rondas México. Ay, qué bonito. Y entonces si ustedes entran ahí. A lo mejor creo que es la rondalla que es musical. Entonces si ustedes entran ahí van a ver que ya está la información de Ronda 1, mañana que se publica en diario oficial la convocatoria, ya mañana en la mañana también está la información de esta. Vamos a rondamexico.gov. Rondas México.gov.mx. Y ya de ahí, pues de ahí nos seguimos con las futuras rondas. Todo el proceso, como apuntas Mari Carmen, de cómo se van inscribiendo, quién se va apuntando y el proceso se maneja a través del portal, preguntas y respuestas a través del portal, a la vista del público y el día de la licitación, como sabes, es un evento público a los medios en donde ustedes. ¿Va a ser cuándo? Va a ser el 22 de marzo. El 22 de marzo, en donde ustedes siempre están invitados, pero nunca van. 22 de marzo. Es que Pepe no nos da permiso. Ya ves cómo es. Ya les conoces. Y algo en materia de transparencia, déjenme aprovechar para hacer este comercial de algo que estamos orgullosos en la comisión, es que ya hemos, conforme, al mismo tiempo que seguimos con las licitaciones, pues ya estamos administrando los contratos de la primera, de la segunda y de la tercera. Y nos van presentando ya sus planes de inversión que requieren ser aprobados por la CNH. Hemos ya aprobado el de la empresa italiana ENI, que ganó un contrato en la segunda licitación, de la empresa Talos, en la asociación con Sierra y Premier, que ganaron contratos en la primera licitación. Y están en la página web de la CNH. La gente puede entrar y conocer el proyecto de inversión, sus aspectos técnicos, el detalle, los montos a invertir, los costos que van a incurrir, y pusimos, ahí hicimos un análisis de referencia de precios de mercado para mostrar y asegurarnos de que lo que estemos aprobando está dentro de los rangos de precios de mercado. Entonces, la transparencia no sólo es la licitación, sino tenemos la obligación de extenderlo a la administración de los contratos. Y hablando de esta parte, Juan Carlos, aprovechando, si puedes hacernos un apretado resumen de las inversiones que hasta ahora ya han sido autorizadas por la comisión. Sí, en la… de las primeras tres licitaciones, en la primera licitación que se adjudicaron dos contratos de poco más de… con montos de inversión que involucra, de poco más de mil millones de dólares, luego otros tres contratos en la segunda licitación y luego los chiquitos de la tercera licitación. Estamos hablando ahí de aproximadamente seis mil millones de dólares de las tres licitaciones que ya concluyeron. Tenemos en puerta la cuarta licitación que tiene verificativo el 5 de diciembre. Ahí son proyectos muy, muy grandes. Cada contrato que se adjudique, ojalá se adjudiquen muchos, cada uno que se adjudique involucra inversiones de alrededor de cinco mil millones de dólares. En esta que se está lanzando ahorita, la 2.1, aguas someras, estamos esperando inversiones por bloque de aproximadamente 750 millones de dólares en conjunto, como son 15, pues estamos hablando de que si se llegara a colocar todo, sabemos que eso no ocurre en la práctica internacional, pues estaríamos hablando de once mil 250 millones de dólares, pero cada uno 750 millones de dólares. Entonces, hay planes de inversión ya autorizados que están en curso y bueno, seguimos avanzando. Voy a decir que estas licitaciones de la apertura energética se han llevado con mucha transparencia, lo hemos visto a través de internet, pero felicitarlos porque además la transparencia ha sido directamente hacia ustedes, Juan Carlos, los comisionados que están en la Comisión Nacional de Carburos. Antes de que se aprobara la famosa ley de 3 de 3, ustedes ya tuvieron un gran avance en eso y creo que este es un tema clave hoy en día para no dudar de nada, sino decir, bueno, esto es en serio y va bien. No, pues muchas gracias. Esa es la gran encomienda a la CNH, Pepe. Entonces, el hacedor de política energética en el país es la Secretaría de Energía. Nosotros, a nosotros una vez definida esa política energética, una vez definida ese plan quinquenal, a nosotros nos toca ejecutar y esa ejecución tiene que ser, tiene que ser con total transparencia. Entonces, nuestro trabajo es precisamente ejecutar, hacer las licitaciones, administrar, regular esta industria y el principal objetivo es el que tú señalas, ¿no? Transparencia. Bueno, yo me metí ayer a la página todavía ronda1.gov y lo que me llamó la atención es que no se ha actualizado la información de la ronda 4, de la licitación 4. No sé si porque no ha habido nada nuevo que informar, pero ahí ese número de empresas escrito, número de empresas aquí, y dice datos al 10 de junio. Es lo segundo que tú señalas, Carmen. Ahorita, ¿en qué fase estamos en la 4? Las empresas, si tú te metes a la página, tú ves la lista de empresas que iniciaron su proceso de precalificación, que son 26 empresas. De aquí, ahorita las empresas están entregando esos documentos, esas credenciales para acreditar capacidad financiera, capacidad técnica, y el 24 de agosto, en un solo acto, llevamos al órgano de gobierno y decimos, estas son las empresas precalificadas. Entonces, lo siguiente que tenemos por informar será el 24 de agosto. Las empresas precalificadas. Y después de ahí, en el caso de la 4, tiene una dinámica particular, vamos a entrar en una fase en donde van a hacer equipos. Son 26, pero no significa que sean 26 licitantes. De esos 26, vamos a entrar luego en una fase donde van a ser consorcios. Y entonces, ahí vamos a ver Pemex, con quién hace equipo, con quién se asocia. ¿Qué se hace, Cuchicuchi? Y exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Maricar? Ya se quiere ir a su casa. Eso es transparente. El Cuchicuchi no tiene que ser opaco. Oye, nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias, Maricar. Maricar se presenta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Muy bien. Vamos. Muy bien. Muy bien. Esperamos.